Luego de una temporada para nosotros más que buena, donde en todos nuestros complejos, tanto lo que es Playa Dorada, con los departamentos como el Camping, Quincho y otras instalaciones, como así también con los departamentos que trabajamos durante toda la temporada en las grutas, como así también el Hotel de General Roca y esta casa docente en la que estamos hoy presentes, donde los afiliados han manifestado, después de su estadía, mucha alegría por encontrar todo renovado. Hemos llevado adelante con esta comisión directiva un trabajo muy intenso durante estos dos años y medio de renovación, de ampliación y de mejoramiento de todas las instalaciones, entre otras cosas también procurando espacios de accesibilidad para aquellos que tienen movilidad reducida, como así también todos los aspectos que tienen que ver a la parte de seguridad. Esto, vuelvo a decirte, es un trabajo que se lleva de manera conjunta y con el acompañamiento de mucha gente y bueno, da sus resultados, por supuesto, y lo estamos viendo siempre, aceptando sugerencias y viendo a ver cómo podemos ir mejorando cada uno de estos espacios. De hecho, en eso estamos trabajando actualmente, mejorando cada uno de estos espacios para que ya la próxima temporada uno tiene que ir avizorando esto y trabajando con anticipación, sea mucho mejor inclusive que esta. Por suerte, vuelvo a decirte, tuvimos ocupación total de todos nuestros espacios y la gente muy contenta. Así que eso es gratificante para quienes venimos haciendo todo este trabajo muy, muy fuertemente. Bien. Más allá del verano, sabemos que las casas docentes y los complejos en los diferentes puntos de la provincia siguen funcionando durante todo el año. Y se viene, por ejemplo, ya el receso invernal, estamos ya en abril y seguramente se está pensando. Sí, sí, ya estamos pensando. De hecho, los fines de semana largo, como este que acaba de pasar, hemos tenido ocupación total en todos nuestros espacios. Así que sabemos que cada vez que se dé un feriado y esto conlleva un fin de semana largo, vamos a tener esta ocupación, apostamos a eso. Y venimos trabajando también para ver qué ofertas podemos tener para el receso invernal, como así también convenios que estamos pensando con hotelería a nivel nacional, como así también proyectar algún tipo de oferta turística que comprenda algún viaje para que pueda ser aquel afiliado que esté planificando ya sus vacaciones y para que lo pueda hacer familiarmente. Esto lo estamos trabajando con algunas empresas de turismo, estamos viendo a ver qué ofertas nos pueden brindar. Y sumar algo que para nosotros, nosotros tenemos muy bien en claro, que es este derecho que tenemos al esparcimiento y a la diversión, como cualquier otro trabajador, y nosotros luchamos por eso también. Gracias.